Bienvenidos a la cocina de Gin, estamos en un agradable ambiente en Mitoí por supuesto pedimos perritos do peto, el especial aquí se puede apreciar que tiene bastante queso amarillo por supuesto la ensalada tradicional de col, zanahoria, papa pequeña, salchicha tradicional vamos a colocarle el pollo y el buen picante que aquí tenemos aquí están las papitas seguimos en nuestro recorrido cotidiano comiendo y degustando comida urbana en distintos sectores de la ciudad chau chau